Bueno, Santiago, siempre me siento bien porque tengo la complicidad de hacer sentir bien también a Santiago. Es hora de que puedo venir por acá a darle un alegrón a toda la gente, que al final, más allá de tantos inconvenientes, siempre es un pueblo alegre. Aquí Santiago es un buen signo que acaba, y yo puedo compartir en el trabajo. ¿Cómo ha visto el ambiente santiagero después del huracán? Bueno, creo que hay un tremendo ritmo. Yo estaba comentando que hay muchas personas que van a venir a este pueblo y no van a poder palpar con facilidad que por aquí pasa un ciclo. Me parece que no ha pasado nada, y creo que con la dignidad en que se ha trabajado, con el amor que se ha sumado en todo el país, una gran parte del mundo, a estos eventos, que no son nada, por tu lado. Pero como quiero agradecer, gracias a Dios, también por enseñarnos a su grupo un tanto, pero encima de su movimiento, levantarnos. Pues aquí está Santiago, otra vez a los santiagueros y los cubanos, rezando por esta ciudad. Es un buen lugar que verdaderamente tiene diferencia. Cuando pasó el huracán, tú no estabas en Santiago, ni estabas en San Luis. ¿Cuál fue tu impresión al llegar a la... Bueno, yo estaba en Mazanillo porque estaba esperando precisamente que lo que sucedió aquí, que sucediera en Mazanillo, eran los pronósticos. Simplemente los pronósticos. Por eso es que las cosas dicen que van a suceder por aquí y por allá. En cuanto al ciclón pasó, al otro día yo vine a Santiago, vine a San Luis. Yo, el primer agua cero, después del ciclón, me fue al otro día. Yo lo pasé aquí en San Luis. Y vi todo lo devastado que estaba. Pero me dolió como a mucha gente. Pero me hice en mi infancia que fue de vía pobre. Y dije, de esto se sale. Mientras se vive, se puede. Y aquí está Santiago. Otra vez, poco a poco, los pueblos se han ido levantando. He oído decir que tienes un tema nuevo, referido también. Un ciclón. Sí, sí, un tema que se llama Dejamos Levantar Santiago. Y es muy oportuno. Donde próximamente la gente podrá escucharlo, verlo en algún video. Un tema interesante. ¡Ahora sí, un tema que se llama Dejamos Levantar Santiago. ¡Ahora sí, un tema que se llama Dejamos Levantar Santiago. El pueblo interno, ¡vamos! ¡Venga! 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 ¡Que la mata! ¡Que la mata! ¡Que la pierna es compre! ¡No, sólo laнутa! ¡Bueno, bien, señores! ¡Que la mata! ¡Que la medida que no geran! ¡Que la Fighting contra el més! ¡Vamos a levantarse! 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 Gracias. Gracias. Gracias.